Muy buenos días niños, bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. Vamos a continuar con el curso de personal social. Nuestro tema del día de hoy es la costa peruana. ¿Qué es la costa peruana? Es la región situada al oeste del Perú, junto al océano Pacífico. Va desde la orilla del mar hasta la parte más baja de la cordillera de los Andes. Entonces chicos, ¿qué es nuestra costa peruana? Nuestra costa peruana es una región que se encuentra situada al oeste del Perú, como podemos observar. Es una franja delgada que está junto al océano Pacífico o junto al mar. Nos dice que va desde el mar hasta la parte más baja de la cordillera de los Andes. Muy bien. Ahora tenemos características. ¿Cómo es su clima? Su clima es caluroso. En tiempos de verano el clima es caluroso. Y en tiempos de invierno es húmedo. Entonces, ¿cómo es el clima de la costa? Caluroso, húmedo. Bien, la costa presenta en su relieve desiertos. Desiertos, chicos, viene a ser donde no crecen plantas. Por ejemplo, este desierto está cubierto de arenas. También está representado su relieve por valles. En los valles es donde produce la agricultura. En su flora, más representativas. Cuando hablamos de flora, chicos, estamos hablando de qué plantas se cultivan en esa región. Por ejemplo, en nuestra región costa, las plantas más representativas vienen a ser el algodón, la caña de azúcar, el arroz, las verduras y las frutas. Chicos, estos son algunos, son las que más representan. Que es el algodón, arroz, caña de azúcar, verduras y frutas. Como tenemos uvas, mangos y fresas. Entonces, chicos, cuando yo hablo de flora, ¿de qué estoy hablando? De las plantas más representativas. Ahora tenemos cuál es su fauna más representativa. Cuando hablamos de fauna, estamos hablando de sus animalitos. ¿Qué animales representan a la costa? Las que representan, tenemos al caballo, las aves de corral, que está el pollo, la gallina, el pavo. Tenemos al cerdo, la vaca, los caballos y zorros. Muy bien, ellos son la fauna más representativa de la costa. Bien, ahora vamos a pasar a sus costumbres. ¿Cuáles son sus platos típicos? ¿Qué es lo que en nuestra región costa se cocina? Muy bien, dice el ceviche, anticuchos, picarones, carapulca y el lomo saltado. ¿Estos platos típicos de qué región son? Muy bien, son de nuestra región costa. Muy bien, ahora vamos a las danzas típicas que danzan en la costa. Esas danzas típicas son vals, marinera, tondero y festejo. Son las danzas que se bailan en la región costa. Muy bien, ahora vamos a ver a qué se dedican la población. Cuando hablamos de actividades económicas, estamos hablando a qué se dedican las personas. Las personas se dedican a la pesca, a la agricultura, al comercio, al transporte y a la industria. A eso es a lo que se dedican las poblaciones de la región costa. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Pregunto, ¿dónde se encuentra ubicada o situada nuestra región costa? Se encuentra ubicada o situada al oeste de nuestro Perú. Es una franja delgada que va desde el mar, desde las orillas del mar, hasta la parte más baja de la cordillera de los Andes. Recuerda que nuestra costa está junto al océano Pacífico, a nuestro mar. Ahora, ¿cómo era su clima? Era en verano, es caluroso y en invierno, húmedo. ¿Cómo era su relieve? ¿Qué relieve presentaba? Presentaba relieve desiertos donde no iba a producir plantas, donde no crecen plantas. Yo le decía que un desierto es cubierto de arena. También los valles. Los valles es donde las personas pueden sembrar o donde se dedican a la agricultura. De ahí hablamos de su flora. ¿Qué plantas representativas habían? El algodón, el arroz, la caña de azúcar, las verduras y frutas, ¿verdad? Esa era la flora, que es las plantas. Y la fauna, que teníamos los caballos, la vaca, el conejo y entre otros. De ahí hablamos de sus costumbres y tradiciones. Cuando hablo de costumbres y tradiciones, estoy hablando de sus platos típicos y danzas típicas. Un plato típico era el ceviche, los picarones, los anticuchos. Y otros también tenemos ahora las danzas típicas, que era el vals, el tondero, la marinera y el festejo. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a la industria, a la pesca, a la agricultura, al comercio y al transporte. Se dedicaban las personas. Muy bien, ahora sí chicos, aquí tienen que trabajar. La primera pregunta es colorear la respuesta correcta. Es un plato típico de la costa. Tienes que colorear cuál de los tres es un plato típico de la costa. En B es una danza típica de la costa. También coloreas. En C es una planta. Y en la pregunta 2, completas con las palabras que están en el recuadro. Y en la pregunta 3, tienes que colorear y escribir sus nombres de la flora y fauna. Por ejemplo, el nombrecito de primer animal, vaca. De ahí tenemos la planta, algodón. Y el animalito, caballo, uva. Entonces tienes que colorear y escribir sus nombrecitos. Muchas gracias chicos por su atención. Vamos a terminar con el área de religión.